Y escúchame, nos ha llegado el momento, después dos años, nos han metido hostias de todos los colores, vamos a demostrarlos ahí. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. Este es un partido que quiere jugar todo el mundo, los 23, ojalá yo pudiese poner los 23 porque me lo han demostrado. Como nosotros tenemos ahora jugadores más conocidos, los árbitros les gustan, me gusta que les suena por madrid. Hacemos fiestas y le ganamos, y como somos mejores además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón, nadie. Eres subcampeón, eres el que, es el subcampeón. Ah, descansen, descansen ahora, descansen ahora. Efectivamente no hemos hecho nada, pero descansen. ¡Una, dos y tres! ¡Jala! 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 ¡Jala!